ahora me voy a cerrar esto porque esto lo deja abierto ya me voy a cerrar yo te voy a dar el login y el password para que tu vas a entregar en tu casa y entras aquí, aquí pone la marca que tu vas a buscar en el caso mío siempre pongo Toyota Toyota entonces aquí empiezo a filtrar aquí empiezo a filtrar, entonces pongo aquí, aquí color, que es lo que me interesa el año que es el modelo que empieza, los modelos empiezan del 14 al 16 el 17 al 19, el 17 al 19, del 14 al 16 lo que cambia son las luces nada más las luces delante y el radio, la pantalla, que es muy, deja que el internet coja y paquete quiere decir que es muy poco para mí son los mejores carros que hay si? si, el color para dar el chucho no para lucirlos, tu sabes, salió 15 ya, ahí que salió eso entonces aquí para poner buy now, aquí yo tengo, va a poner de menor a mayor entonces aquí te sale del más barato al más caro este es el promedio que la subasta cree que va a coger el carro, pero no tiene que ser así la subasta le dice a los viles, este es el promedio que vale ese carro pero él no está mirando, él lo que está mirando es un bin, él no está mirando la foto del carro hay carros que pueden estar hechos pulpo y es decirte que vale 4 mil y hay carros que están nuevos y es decirte que vale 4 mil, entonces va a coger más para tener una media, tu pones aquí OBD, que son los dealers que pone el carro ahí para vender, entonces aquí te pone ya los buy now, por ejemplo esta aquí se quiere 6200 y la subasta te dice que vale 6800 estas son las millas, este es el carro lo abre a ver si me sirve a mi, si ya me sirve a mi mismo lo voy a comprar ahora mismo, 6200 no está mal ese carro ya lo venden 8 y medio me tocó un dealer por ahí, los Toyota valen 12, 13, 14 este es como el Sport, no? si es el Sport, eh? no es rallado, si, pero eso, eso vale un poco no ¡Gracias!